Agradecido primero por este tiempo que nos brindás, Mauricio, y empezar a desandar un terreno donde Marandú, sinceramente, está haciendo un trabajo muy importante y queremos no solamente destacar, sino conocer cómo están trabajando, ¿no es cierto?, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de aislamiento que también tuvimos, con los establecimientos educativos y cómo está el sistema de servicio de internet también para todos ellos, ¿no? Sí, exactamente, la pandemia la verdad que desnudó una realidad en cuanto a la conectividad para la cual nadie estaba preparado, esto hay que decirlo, esto no significa, digamos, decir nada que nadie conozca, al contrario, significa reconocer que hubo una problemática a nivel global, a nivel mundial, a nivel país, que bueno, que hay que trabajarla, de hecho, justamente, estamos trabajando, estamos trabajando en una línea de un programa de barrios populares para los barrios que están dentro del Registro Nacional de Barrios Populares, es un programa del Dente Nacional de Comunicaciones para llevar con entidad a todos los barrios que se encuentran enmarcados dentro de ese registro, de ese programa de barrios populares. En la provincia son alrededor de 260, 270 barrios aproximadamente, así que estamos trabajando no solamente desde Marandú, sino también con otros proveedores de servicios de internet de la provincia, que le están solicitando a Marandú justamente, aunque le solicitaron, mejor dicho, y estamos trabajando, que le damos la proyección, ¿no es cierto? Y bueno, poder, para que la gente entienda, prenderse de la línea de fibra óptica que tiene Marandú desplegada en distintos puntos de la provincia. Ahora, esto es sumamente importante destacar, la empresa estatal, provincial, en la cual uno está trabajando, la verdad que es un orgullo, es un orgullo como misionero porque cuando uno ve el mapa de despliegue de fibra óptica en distintos, y también de internet de inalámbrica, es cierto, de las distintas antenas que hay en distintos puntos de la provincia, es una de las provincias, si no es la provincia más conectada, y mejor conectada del NEA, y hasta el NOA también te podría decir, o sea, lo que es NEA-NOA, reconocido también por los pares, pero más allá del reconocimiento, volviendo al terreno, al plano local, estamos trabajando un programa para brindar conectividad a 24 barrios populares de la ciudad de Posadas, estamos trabajando también para un proyecto para 28 barrios de la localidad de San Vicente, Cardín América, El Dorado, San Pedro, Bernardo de Ligol, es decir, en distintos puntos, son 260 barrios aproximadamente que necesitan la conectividad, en realidad son muchos más, pero son estos barrios que el criterio de selección es, el criterio que usa ENACOM, que es que se encuentren dentro del registro nacional de ahorros populares, pero a su vez también no podemos dejar de establecer el trabajo con las instituciones públicas, estamos trabajando justamente con proyectos, también con una línea de financiamiento de ENACOM, para mejorar la conectividad en la Universidad Nacional de Misiones, en las sedes de Posadas, Apóstoles, Oberá y El Dorado, son en tres etapas, en tres proyectos que se van a hacer, también estamos trabajando para mejorar la conectividad en las supervisiones del Ministerio de Educación de la Provincia, que es una demanda también que tiene el área de educación de la provincia, estamos trabajando para mejorar la conectividad en alrededor de 70 a 75 efectores del Ministerio de Salud de la provincia, los efectores son los CAPS, hospitales de nivel 1, nivel 2, digamos que hay en distintos puntos de la provincia, uno se puede imaginar que no solamente los CAPS que están en los barrios de la zona capital, sino también en los barrios de distintos puntos de la provincia, bueno, a esos 70, 75 aproximadamente, no me acuerdo bien el número, pero son 75 alrededor, a esos 75 CAPS vamos a llegar con una mejora sustancial en la conectividad, lo cual incluso también, perdón, quería acotar algo, que este trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud, también lo que hace es mejorar, digamos, la calidad de información que tiene y la cantidad de información que tiene el Ministerio de Salud, que justamente hace a una mejora en la atención del Ministerio de Salud. Dime, decía. Claro, te decía que esto que nos estabas contando, de proyectar también a nivel provincial el tema de las comunicaciones, de internet y demás, ¿no? Tiene que ver con una demanda, con la mayor cantidad de utilización que se está haciendo, digamos, a nivel general, te hablo, ¿no? De que más gente necesita más internet y es como una necesidad, de alguna manera, porque todo ahora lo manejamos a través del teléfono de las computadoras y de internet, tiene que ver con eso y la proyección que están haciendo ustedes, ¿no? Mirando ya hacia el futuro. Exactamente. Todo pasó de una manera, giró, te digo, en 180 grados, se volcó a la virtualidad, o sea, hoy en todo, esta misma charla, fíjate que no es que no podíamos, lo podíamos hacer antes, pero por ahí lo que se propugnaba era más el contacto, era el piso, en el caso de la radio, en el caso de la televisión. Hoy la verdad que nos tenemos que estar cuidando, dentro del marco de las posibilidades laborales que uno pueda tener, nos tenemos que tratar de cuidar. si se puede utilizar la virtualidad para trabajar o a las mismas relaciones sociales también, bueno, a la escuela también, ¿no es cierto? Es cierto, hoy todo pasa por, o mayormente pasa por la virtualidad. Y así también... ¿Y cómo están trabajando? ¿Puedes decir, Mauricio, que están con este programa, ¿no?, de barrios populares asistiendo con el servicio de internet. Cuando van al interior, hacen una coordinación trabajando con el municipio, designan cuáles son los barrios que más necesitan, ¿cómo se hace ese trabajo, no es cierto?, de logística. Bueno, el trabajo es justamente con los municipios, con las organizaciones sociales también, porque hay que hacer un relevamiento. El programa contempla conectividad gratuita para los comedores, merenderos, salones de uso múltiples que están dentro de esos barrios populares. Como te dije al principio, el criterio de elegibilidad, perdón, de los barrios, lo estableció en su momento el ENACOM, que son todos los barrios que están contemplados, que están dentro del Registro Nacional de Barrios Populares. No es que nosotros elegimos los barrios, eso quiere aclarar. El criterio de elegibilidad está dentro de ese programa. Ahora, dentro de ese criterio de elegibilidad, por ejemplo, los barrios de San Vicente, los 28 barrios que están dentro del Registro Nacional de Barrios Populares, a esos 28 barrios vamos a llegar. Estamos hablando de miles de familias que vamos a llegar con conectividad. ¿Y quiénes pueden acceder y de qué forma lo hacen, no?, cuando están en ese tipo de barrios, digamos. ¿Tienen que poner alguna clave? ¿Es un servicio gratuito libre? No, no, no. A ver, no es un servicio gratuito. Hay que destacar una cosa. La gente no quiere internet gratis, ¿sí? La gente quiere tener accesibilidad de internet. Es decir, esa accesibilidad es la que nosotros estamos trabajando. Te doy un caso, un caso testigo, y que me pasó en realidad en estos 24 barrios. Hay gente que está gastando entre 8.000 y 10.000 pesos por mes para tener datos, para que su hijo, su hija, nieto, nieta, o una persona o dos personas en la casa puedan tener Zoom. Entonces, si llegan con conectividad de fibra óptica, le va a modificar rotundamente la economía a esa familia y también le va a permitir asegurarse de no estar dependiendo de los datos. Es decir, una persona que vive al borde del arroyo mártires, por así decirte, por así decirte, perdón, es que va a tener buena conectividad, va a tener accesibilidad primero, va a tener buena conectividad, y por supuesto también que no es lo mismo pagar datos de internet, que digamos que tiene un costo por ser una red móvil, o sea, lo que hace el costo del internet por datos es el sentido de móvil, justamente. O sea, puede estar en cualquier punto de la ciudad sin estar conectado a un router, por así decirlo. Entonces, eso hace justamente al costo más elevado de lo que se puede hacer por fibra óptica. De hecho, el año pasado tuvimos ese inconveniente con respecto a las familias que no han podido, los chicos no han podido asistir a las clases por no tener esto, el dinero para cargar su celular, no tener datos y demás. Por falta de conexión, ¿no, Mauricio? Sí, o sea, lo que se está tratando de lograr, y sé que lo vamos a lograr porque hay mucho, se está trabajando consensudamente, se está trabajando con muchísimas ganas justamente para mejorar, y hay que tener en cuenta también que hay empresas que no, por aquí motivo, no invierten en esos barrios populares, y ahí está la presencia del Estado, ¿no es cierto? Ahí está justamente lo que decía antes, o sea, la inversión previa de Marandú en distintos puntos de la provincia, y que los proveedores de servicio de internet local, que puedan conectar justamente, o sea, que puedan prenderse a esa red troncal de Marandú para poder ofrecer lo que se denomina el servicio de última milla, o el servicio de internet en la casa. Exacto. ¿Cuánto tiempo les va a llevar a Marandú Comunicaciones, Mauricio, este tiempo de cubrir con todo este programa? Hablábamos de, por ejemplo, una localidad de San Vicente, ¿no es cierto? Que decías, vamos a llegar a todos esos barrios. ¿Cómo se comenzó, el tiempo en que se comenzó y el tiempo de finalización, si tienen previsto, no? No, primero estamos en estapa de producción, es decir, se están armando las carpetas técnicas. Lo que sí te puedo garantizar es que, como se dice comúnmente, estamos metiendo quinta a fondo. La verdad que estamos yendo muy rápido, por suerte, pero lo que sí te puedo decir es que nuestro objetivo es que este año estén todos esos proyectos justamente que recién te nombraba, que estén finalizados o por lo menos que se hayan comenzado en los proyectos que se presenten más adelante, por ejemplo. Perfecto. Sabemos de que la necesidad es ahora, es ya, es para ayer, pero también son proyectos que demandan tiempo, pero nosotros ya venimos trabajando desde el año pasado. Silenciosamente, el presidente de Marandú, la verdad que quiero agradecerle porque ha depositado una confianza plena en estos proyectos, lo cual también habla del nivel de compromiso que hay desde el ingeniero Alberto Alves, que es el presidente de Marandú, y por supuesto también el nivel de compromiso con los milloneros que tiene el ingeniero Rovira, justamente de apoyarnos, de darnos el escaldarazo necesario para poder llevar adelante este tipo de proyectos. Lo bueno de todo esto, Mauricio, es que el gobierno ha puesto la mina en este trabajo y de la solución con respecto también a lo que es la pandemia, ¿no es cierto?, y el regreso también a las clases que van a ser por lo que se tiene estipulado, 50 y 50, y se está elaborando este tipo de proyectos y de protocolos también. Te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has brindado, Mauricio, y gracias por asistirnos también a nosotros aquí en la radio, que en cualquier momento le podemos invitar para que venga, para que nosotros también gozamos de esa conexión para poder estar conectados con la gente y venderles información y todo el servicio que realiza la gente de la Policía de la Provincia de Misiones. Quiero agradecerle a ustedes el espacio para poder contarles a todos los misioneros el trabajo que venimos haciendo. Como les digo, hay un compromiso altísimo de parte de Marandú, justamente para poder llegar a los barrios, para poder mejorar la conectividad, la accesibilidad en los barrios, la accesibilidad y conectividad en las instituciones públicas. Y bueno, siempre a las órdenes y muchas gracias por este contacto. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, entonces, con Biazum, con Mauricio Castillo.